¿Por qué Nicola Porchela ahorita necesita de que un abogado? Y eso es totalmente necesario. Pues resulta que alguien registró el nombre de Nicola Porchela y él así se quedó como que what? Y como sabrán ustedes, cuando uno registra algo, puede que igual es una tienda de flores, es una tienda de comida, igual las dos se llaman azul, ¿no? Entonces cuando registras algo es como que mucho su vací para poder registrar y entonces pues ahorita el abogado de Nicola Porchela anda viendo eso y lo tiene que arreglar pero inmediatamente porque imagínense, pobre Nicola Porchela y resulta que ahora hay alguien por ahí usando su nombre para registrar cosas y para ganar dinero. Así no se puede, eso está súper grave. Pero bueno, entre otras noticias también les digo, igual como siempre, adelántale para ver cómo le fue ahora en sendero a Podaca. Es que, o sea, no deja de llenar y llenar los lugares. Definitivamente ya tiene todo, todo lo necesario para sentir como este amor, este abrazo del público para ahora dar todo lo mejor de sí mismo, como dice. Y yo tengo que regresarle a todos ustedes todo esto de alguna manera y él lo hace desde el agradecimiento. Y eso es algo pues como que no cualquiera lo hace. Pero bueno, ahora su hijo también nos platicaba su mamá, la mamá del hijo de Nicola, que para él es muy difícil el imaginarse a sí mismo en México y que pues sí tiene que tratar todo ese tema con pincitas porque que está en una edad de que no quiere dejar obviamente a sus amigos, no quiere dejar su escuela, no quiere dejar ese tipo de cosas. Y no es tan fácil decir o comprender de que, ay, es que mi papá tiene su trabajo y hay que echarle ganas y hay que apoyarlo. O sea, es una edad difícil y no es tan sencillo decir, ay, ya me voy y dejo a mis amigos y dejo todo. O sea, no hay esa comprensión como tal, pero si hay un niño que es bastante inteligente y capaz de entender y de ser solidario, se ve que él es Adriano. Entonces, yo sé que él cuando conozca a México lo va a querer muchísimo y así como su papá puede que igual adopte ese segundo amor hacia México y sería algo, la verdad, súper bonito. Pero claro, cada quien tiene sus tiempos y Adriano es un muy buen niño. Entonces, yo sé que con el tiempo y mientras no le metas presión a alguien, siempre que le metes presión a alguien jamás vas a sacar algo bueno de eso. Pero aquí todo se ve que está resultando bien. Y luego también Nicola dice que por favor que apoyemos muchísimo a su amigo, a su amigo Agustín. Ya saben como siempre que son el combo y que ellos se aman y que Agustín ya dijeron que va a estar en el programa de bailando, donde va a estar que borrego y nada y todo eso. Obviamente vamos a estar comentando y todo, pero pues ya saben que es como que el protegido de Nicola y por ende si quieren a Nicola, pues también es el protegido de ustedes. Digo, no es como que obligación, obviamente, verdad, pero pues se ve que pues Nicola lo quiere de una manera súper intensa. Entonces, pues hay que apoyarlo. Así que hay que apoyar tanto a Agustín ahora en su nuevo proyecto y eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Ya ven, la novela sigue en pie, así que esos rumores de que me iba a ver o que no sé qué es o no, nada que ver. Y la verdad yo sí tengo mucha, mucha fe de que va a tener muchísima, muchísima, muchísima experiencia en este proyecto porque ya ven que Nicola lo que dijo. O sea, una cosa es actuar que te contraten porque, ay, eres tú y lo que hagas está bien porque eres tú. Pero él no lo toma así, él lo toma realmente como un, si vamos a actuar, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo correctamente y voy a darles lo mejor, lo mejor de mí mismo. Entonces eso para él es como que uy, 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 uy. Y bueno, aquí está como le ha ido, como le fue en Apuaca y ya estamos aquí siempre al tanto y al pendiente. Acuérdense de todo lo que tenga que ver con Nicola Porchela. Ya entendí un poquito más lo que les gusta y lo que no, entonces en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.